En reunión de trabajo Antonio de Marcos, presidente de la Comisión Electoral Provincial, explicó a los miembros de la Comisión Nacional los aseguramientos según calendario para el 24 de febrero, día del referendo constitucional. El directivo manifestó que en Granma hay un pronóstico de más de 639.000 posibles votantes que están identificados 1.962 colegios electorales, 11 especiales entre hospitales y terminales y 184 en casas particulares. Puntualizó que ya se exponen los listados y que es esta una etapa decisiva para que cada elector verifique sus datos. En diálogo se constató la importancia de la unidad de todos los factores a partir del quehacer de las organizaciones de masas, los centros laborales. Federico Hernández Hernández, primer secretario del partido, convocó a manifestar a la unidad a partir de que cada revolucionario se sienta autoridad electoral. Para los días 18, 19 y 20 se prevé intensificar la labor cara a cara, argumentando la importancia del voto, lugar del colegio, hora y otros detalles. La presidenta nacional valoró las condiciones de la provincia. Hemos apreciado en la provincia de Granma realmente ese compromiso, pero mucha organización, mucho conocimiento a las autoridades electorales del proceso electoral, de la ley, del papel que le toca jugar y con la experiencia de otros procesos, porque la mayoría de las autoridades de Granma tienen experiencia electoral, han venido preparando un proceso como el referendo constitucional de cara a un 24 de febrero que funcione como un reloj. El quehacer de las comisiones se intensifica a partir de saber que vivimos momentos trascendentales de la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.